Mi gente, mi gente, saludos y gracias a ustedes por acompañarnos siempre por el apoyo incondicional para con nosotros. Así es que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Gracias mil. Señores, como siempre, les traemos varias informaciones. Les vamos a hablar, les vamos a tener noticias de Max Echerser, del lanzador de los MES de New York. Igual le tendremos informaciones de Aaron Jokes y las razones por las que no firmó con los gigantes de San Francisco. Aparte de eso, le vamos a estar hablando de Miguel Cabrera, señores, que se acerca a Poco Hicks del gran Tony Wings. Esa leyenda, miembro del Salón de la Fama, ido a destiempo, que jugó por muchos años. Bueno, toda su carrera, que militó en las grandes ligas, sus 21 años, fueron todos con los alicaídos, hoy en día, padres de San Diego. Pero aparte de eso, también le vamos a estar hablando de que podría ser la primera vez en muchos años que los Yankees de New York no llevan jugadores de posición al Juego de Estrellas. Solamente podría estar visitando este evento que se celebrará anunciar el día 11, el lanzador Gary Cole. Porque, bueno, vamos a comenzar precisamente con lo de Echerser. Si bien es cierto, señores, que Mark Scherzer está en su segundo año de contrato, el ASS dio a conocer si está dispuesto a ser cambiado o no de los meses de New York. Y no es para menos que él tenga quizá una percepción de si quiere ir o no. El punto es que dentro de las cláusulas del contrato de Echerser está la de no cambio. O sea, si él quiere, puede vetar cualquier cambio. Esto de un contrato que firmó con los meses de New York, incluye esta cláusula. Y que podría, él podría, si es que puede ser transferido a otro equipo, tiene que ser que él lo apruebe. Así es que el punto es, esto quiere decir que el veterano podría salir de los metropolitanos si es que es enviado a un equipo que él realmente quiera ir. Y ya que actualmente los meses de New York, señores, no se encuentran en esa posición. Scherzer, señores, ha realizado 13 aperturas en lo que va de temporada de 2023 y ha conseguido récord de 7 y 2, así como también efectiva de 3.95. Pero aún así, él no tendría inconveniente en si el equipo lo va a enviar a un equipo que él decida, pues él seguiría. O sea que podríamos estar viendo el fin de Max Scherzer con la franquicia de los meses de New York. Recuerden que la fecha límite de cambios en las grandes ligas es el día primero de agosto. Recuerden que la temporada pasada fue el día 2 de agosto. En esta ocasión será el día primero. O sea, solamente hay un día de diferencia. Y esto no significa realmente mucho. Pero recuerden, señores, Max Scherzer podría estar yéndose del equipo de los meses de New York, así tal y como ustedes escuchan. Y por otro lado, señores, quiero llamar, ya me lleva mucho la atención que como está el equipo de los Yankees de New York, lo pésimo que están jugando, podría ser esta la primera ocasión en muchos años donde el equipo no esté teniendo una participación en el Juego de Estrellas. Y es que recuerden que Aaron Jokes, que es uno de los elegidos para el Juego de Estrellas, pues está pasando por una situación de salud que podría ser, que le podría impedir participar en el Juego de Estrellas, hasta el punto tal que en declaraciones que recientemente se dio tanto Aaron Boone, manager de los Yankees, como el propio Aaron Jokes, ellos no tienen fecha para cuando él podría comenzar las grandes ligas en el año 2023. O sea, para fecha es su retorno. Incluso hay personas que han comentado que él podría haber estado saliendo del equipo por el resto de la temporada. A ese nivel andan las cosas. Y a propósito de Aaron Jokes, hoy el gerente general de los Gigantes de San Francisco, impresionante señores, el béisbol que están jugando los Gigantes de San Francisco, algo impresionante, nadie se esperaba que este equipo estuviese en la posición donde está, y de verdad que ha sorprendido a muchos, incluyéndome, no sabíamos que el equipo de los Gigantes de San Francisco, pues iba a estar en esa posición en la cual está jugando en el día de hoy. Está jugando brillante, brillante este equipo de la Bahía de San Francisco. Pues el punto es, los Gigantes que están 45 y 34, están solamente a dos y medio de Arizona, que están, eso es otro equipo, los Diamondback de Arizona, 48 y 32. Equipo impresionante lo que están haciendo. El punto es, que según el gerente de los Gigantes de San Francisco, él dice que en realidad, dice, no sé si era un mecanismo de defensa, pero él nunca creyó que Aaron Jokes iba a firmar con los Gigantes de San Francisco, como en muchas cosas, dice, él quiere controlar tus emociones, el béisbol es muy impredecible, tanto la agencia libre como en los cambios, y hay una cosa que este señor aparentemente tiene claro, y es que Aaron Jokes estaba midiendo el poder de los Yankees, el poder de si lo iban a retener, si no lo iban a retener, y esta era una forma de él, pues, seguir dándose a cotizar, o sea, elevar su cotización en el mercado. Inmediatamente los Yankees, pues, supieran que él se estaba reuniendo con otros equipos, esta es una forma de que ellos iban a interesarse por ver cómo él podía negociar eso y quedarse con los Yankees, como al final sucedió. En otro tema, señores, Miguel Cabrera, él de Venezuela, Miguel Cabrera está teniendo, en una temporada extraordinaria, ha mejorado bastante, señores, Miguel Cabrera, que llegó este, este lunes, no, este martes, llegó al, con el TORGY, número 3,119, y se coloca solamente a 19 Higgs, de esta leyenda, Tony Wins, como decíamos en principio, que íbamos a hablar de él, pues, además de eso, el bateador venezolano llegó a 1,858 impulsadas, y quedó a dos solamente de Mel O, que tiene un total de 1,200 dobles, también 1,200 boletos, aparte de eso, señores, y de verdad, Miguel Cabrera teniendo un cierre de temporada extraordinario, este 2023, donde se espera que sea su última temporada en las grandes ligas, y vamos a esperar que él, pues, termine, cuando termine su temporada en las grandes ligas, es obviamente que Miguel Cabrera, es un seguro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, por lo que esperamos que le vaya bien al venezolano, y ojalá que pueda cerrar con esos números extraordinarios, que ya él tiene, él no necesita más números, para, para certificar su membresía en el Salón de la Fama, pero, esos números que él va acumulando, no están de más, así es que Miguel Cabrera, impresionante lo que está haciendo, repetimos, este miércoles, este martes, llegó a el Higgs, número 3,122, imagínense si dar 3,000 Higgs, es tan difícil, imagínense pasar de los 3,000, así es que muchas felicidades para Miguel Cabrera, que está haciendo, está teniendo una temporada extraordinaria, con los Tigres de Detroit, en su última temporada, donde ha estado recibiendo reconocimiento, en todos los estadios, donde ha estado presente, señores, antes de continuar, quiero por favor pedirles, que se suscriban al canal, recuerden, es gratis suscribirse, dejen sus comentarios, denle like al contenido, cuando usted le da like al contenido, YouTube recomienda el mismo a otra persona, y esto es una forma de apoyarnos, es que please, denle like al mismo, y les recuerdo, les recuerdo que todos los días, estamos a las 8 de la noche en vivo, conjuntamente con otras personas, analizando béisbol, así es que señores, hasta aquí, hasta aquí con ustedes, hablándole, aquí estábamos de Miguel Cabrera, de Jersey, de los Yankees, y de Aaron Jokes, a ustedes las gracias, por ser parte de esta gran familia, de Nación MVP, que Dios les bendiga, gracias por su apoyo incondicional, Eduard Ventura, les saluda, recuerden seguirnos en Instagram, como Nación MVP 2, en Facebook, como Nación MVP, y en TikTok, como Nación MVP, que Dios les bendiga, una vez más mi gente, les deseamos, un feliz resto del día, bye bye, bye bye, bye bye. Chau.